Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 8 y 30 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 7584 de Superastro Luna para hoy domingo 24 de noviembre. Nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización ya juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Mucha suerte apostadores, el número ganador es el 5, 2, 6, 3 y el signo es Sagitario. Verifiquemos juntos el resultado. 5, 2, 6, 3 con el signo Sagitario, 5263 y el signo Sagitario, delegado a Colfuegos. ¿Es correcto el resultado? Es correcto. Consulta en nuestra página web los resultados. Mañana nos vemos en un nuevo sorteo. Feliz noche. Confía en tu signo y gana hasta 280 mil.